¿Qué pasa panas? Espero estén bastante bien hoy, este día vengo a traerles la continuación de cuando caí en los backrooms, si no has visto la primera parte es este video. Ahí en resumen explicó que son los backrooms y como me adentré aquí, por culpa de mi primo, así que dejo de hablar y que comencemos con esto. Estaba en el nivel 13, los fanrooms, en este demoníaco nivel tenía que encontrar 5 estrellas para salir de aquí. Panas estos tipos de juegos me daban mucho miedo, recordaba haber jugado en ellos alguna vez más pequeño, no sé si a ustedes les pasa, pero tenía que reunir las 5 estrellas para poder escapar de aquí, y se preguntarán que criatura es la que estará aquí persiguiéndonos. Bueno, dicha entidad es este niño, el niño del globo. Este ser si te llega a atraparte va a comer como pastel pana. Así que debemos tener cuidado. ¿Qué estará haciendo mi primo, porque no lo he visto ya? Ah, ¿qué es eso? Una vez reuní todas las estelas por fin podía irme de este nivel, que era de los que más me daba miedo y me causaba incomodidad. ¡Ahí no! Aquí deberíamos tener mucho cuidado panas, la entidad que está aquí es de las que más miedo me dan, entonces tendremos que ser cuidadosos y no encontrarnos con él. Una hoja. El sistema eléctrico tiene que ser arreglado, así que gravense la letra que necesitaremos capos. No puede ser, también buscaremos herramientas, pero como les dije cuidado, tenemos a esta criatura que nos va a querer destrozar, no tiene ojos, está sangriento, ¿cómo nos ve? No lo sé, pero será mejor que no nos atrate, porque escuché lo que hace en un video de los que veía a mi primo. Bien vamos. ¿Qué por qué me regresaron? Mierda ayuda, primo. Bien solo teníamos que encontrar la herramienta, trabajo fácil, si fuera que no nos está cazando una criatura fea. Tenía que darme prisa para poder salir de aquí, una vez con todo en mano y todas las herramientas necesarias, estaba regresando. No tenía que moverme, solo esperé a que siguiera caminando. Cuando llegué por fin tenía que cortar unos cables para que la puerta se abriera, solo con cuidado. Venía por mi carajo rápido, entre y había una computadora, panas rápido para escapar, comenten la letra, para que salgamos de aquí porque ya viene. Carajo otra vez no quiero hacerlo, panas si no ponemos la letra, entraremos en un bucle infinito y no podremos salir, así que vamos otra vez por las cosas. Bien ahora sí, comenten la letra para salir. Vamos. Panas por fin salí de ahí, me salvé después de vivir un infierno en los backrooms, pero, eso no terminó ahí, y se preguntarán por qué, no puedo decirles ahora mismo, estuve más tiempo en un último backroom, que solo se accede si ganas a ellos, les diré que pasa si ganas los backrooms en el final alternativo como secreto, no se vayan. Por fin salí de ahí, creí que ya estaría en mi realidad panas, pero no fue así, si logras pasar todas las pruebas que los backrooms tienen para ti, serás trasladado a un nivel que todos quisieran estar, el nivel es llamado, tu ganas. Es seguro completamente, aquí no hay entidades que puedan acribillarte, estarás a salvo y puedes elegir cuánto tiempo quedarte o salir, al solo llegar miras nada más que un edificio gigantesco, de 11 pisos, cubierto de neblina y es lo único que lograrás ver, no sabía si era mi realidad panas, ya había ganado los backrooms entonces que pasaba me pregunté, cuando me di cuenta de lo que era, el nivel tu ganas, entonces estoy a salvo, no se veía nada, solo el edificio en el cual de la nada entré y estaba en la cima en el piso 11. No puede ser aquí no. Aquí no había peligro, no me sentía que alguien me llegaría a acribillar o sacarme las tripas. Estaba seguro, aunque esto seguían siendo los backrooms no me podía confiar, miraba gente como yo, que probablemente habían ganado también, y prefirieron quedarse aquí que regresar a su mundo o a su realidad, aquí dentro del edificio podía investigar cada piso, panas tú que harías, saldrías ya de los backrooms o te quedarías a investigar el edificio, que se supone es seguro. Bueno decidí investigar rápido los pisos, para ver que había y por ustedes capos por si llegan a entrar aquí. En el piso 10 había mesas con globos como de cumpleaños, continuando bajando estaba en el piso 8, había habitaciones cómodas, y con un balcón con vista afuera y era impresionante. Aquí varias personas hablaban y recomendaban no seguir bajando, pero decidí hacerlo, llegué hasta el lobby, era una sala con una alfombra roja en medio, me daba algo de incomodidad la alfombra, estaba ligeramente hacia arriba, entonces la levante. Y era una entrada a un sótano, el sótano del nivel 11, no se veía absolutamente nada, me adentré y en el piso al parecer habían huesos, y al perecer todos los que murieran en los demás niveles acabarían en este sótano. ¿Qué? ¡No! Si moría me regresarían al nivel 0, y tendría que completar todo, tendría que salir de aquí. ¡Aaah! Abre maldita cosa. ¡Carajo! Después de eso decidí irme, y volver a mi realidad. ¡Qué bien! De nuevo aquí por fin salí ahora sí, no quería entrar de nuevo nunca más, me preguntaba por mi primo qué ocurría, tal vez ya estaba hecho huesos ahí, no venía, en realidad pasaron únicamente horas y dentro de los backrooms semanas, nos estaban buscando, pero solo logré salir yo. No puede ser, ya quiero irme porque me metí aquí. Tengan cuidado donde caen panas, pueden caer en los backrooms, bueno espero esto sea el final, y que mi primo algún día pueda salir, aun que entré por su culpa, si entran ya saben cómo salir capos, y ya saben qué pasa si ganan. Si el video les gustó no olviden dejar su sabroso like, nos vemos en el siguiente, y si quieren más videos de los backrooms comentenlo, nos vemos en el siguiente, chao miau. Chao. 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 Chao.